Estamos en el tercer bloque, mejor de mañana, día lunes. En este tercer bloque ingresamos con una entrevista que nos tenían muy ansiosos. Estamos ya con Kitty Sanders, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Kitty, bienvenida a Mendoza. Bienvenida a Mendoza, primero que nada, porque ella es de Rusia, pero hace ocho años vive aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Y queremos presentárselas porque Kitty no solo es periodista, pero se dedica a investigar temas sumamente delicados que quizás nos damos la idea de que esto sucede en películas o en otras partes del mundo, pero sucede aquí en nuestro país y tiene que ver su investigación con la trata de personas. Kitty, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Mendoza y a ustedes para que me reciban con tan buena onda. También quiero agradecer a Foro de Mujeres de Mercasur que me invitaron para dar acá las charlas y para difundir información, porque para mí es muy importante prevenir delitos de trata de personas, para rescatar a las chicas y chicos que son víctimas, dar asistencia médica, asistencia psicológica, psigiátrica y devolver a la sociedad, porque nuestra sociedad es medio hipócrita. Porque cuando se ve una chica con un maquillaje medio provocativo, piensa que es una prostituta, entonces no le dan bolillas ni trabajar como vendedora en la tienda, porque piensa que es una falopera, que es una ladrona. Mucho prejuicio. Mucho prejuicio. Mucho prejuicio, sí. Y cuando a veces las chicas dicen, mire, vivimos en el siglo XXI, puede hacer prostitución, porque nadie me va después a juzgar por eso. Y realmente van a juzgar. Se corren muchísimos riesgos. Y es el tema, por eso yo dedico tanto tiempo a prevención de este delito. Yo participo a varias escuelas para dar charlas para que jóvenes entiendan riesgos, que pueden ser víctimas de trata y cómo funcionan redes de trata. Me intriga saber cómo arrancaste vos con esto. ¿En qué momento de tu carrera periodística dijiste, me voy a dedicar a investigar y cómo se empieza? Porque son ambientes muy turbios, muy peligrosos también para los criminales. Me voy a dar cuenta en tu vida muchas veces. ¿Cómo arrancaste con esto? Yo fui muy joven en Génova. Fue último grado de mi carrera universitaria. Allá en Rusia todavía. En Rusia, en San Petersburgo. Y yo pensaba dedicar a tesis del diploma al tema de prostitución. Porque en este año, fue año 2007 más o menos, este tema trata de personas como palabras no es tan de moda. Todos se llaman prostitutas. Prostitución, problema, mujeres, prostitución, pero el término trata de personas no fue tan de moda como ahora. Entonces, cuando yo avisé a mi profesor que voy a dedicar a este tema, él dice, no, no, sos una alumna del ejemplo. No te puedes tocar este tema tan sucia, por un lado. Por otro lado, que vivimos bajo de Putin, entonces hay una censura. No solamente censura para prensa, también censura para que te puedes estudiar y que no puedes estudiar e investigar. Porque eras mujer. Por eso. O sea, más allá de todo. Por ser mujer. Porque era un tema capaz que muy cubierto. Claro, políticamente que no se habla. ¿Qué dice Putin? En Rusia no existe problema de prostitución. ¿Por qué no existe prostitución? Claro, lo tapan. Sí, lo tapan. No quieren ni mostrar ese tema, ni tocar. Entonces, eso me da mucha bronca esta respuesta. Porque somos periodistas. Y tenemos derechos y tenemos deberes. Y uno de los centrales deberes es tomar información y le dar sociedad. Claro, sacar la verdad de la sociedad. Sí, no importa si daña a algún corrupto. No lo aseguro. Sí, entonces eso me da tanto bronca que cuando yo terminé mi carrera universitaria, yo empecé a investigar por mi propio deseo. Claro. Pensaba hacer un ciclo de artículos. Pero cuando empezaba a entrar en este tema, no te puedes imaginar. Lo primero, como cualquier periodista, empezaba a investigar a través de entrevistas. Yo pagaba dinero a la chica, pero no por sexo, para que ella me cuente por qué. Claro, vos la invitabas. Sí, pero fue un fracaso. Un fracaso terrible. Perdí un montón de plata, conseguí un montón de historias amarillas porque chicas me venden eso. Mira, yo tengo ocho hijos y por eso no sé dinero, bla, bla, bla. Ay, te mentían. Mentían. Y yo entendí. Mira, es una esfera medio criminal. No te puedes comprar, por ejemplo, un análogo. No te puedes comprar un dosis de merca y decir, mira, amigo, y ahora cuéntame, ¿cómo es mercado de merca? Claro. No, sos cliente. Entonces, para investigar eso, deberías ser parte. Entonces, ¿cómo puedes ser parte del tema de trata? ¿Ser proxeneta o ser víctima? Yo elegí víctima porque yo no puedo ser proxeneta. ¿Cómo llegaste a eso? Corriste mucho riesgo, ¿no? De tu vida, en situaciones. Sí. ¿Cuál fue el país donde más miedo sentiste o pensaste que estaba el peligro? Mira, yo durante esta investigación acostumbré mucho a sentirme que me va a matar en cualquier momento. Y eso que mi psiquiatra dice es peor, que yo acostumbré a este día que me va a matar. Porque en cada red donde yo estaba, siempre cambié el look. Yo no tenía el look como ahora. Ahora tengo que quiero. Me trenza, todo. Pero cuando yo investigaba, yo te muestro, yo tenía diferente look, pelo largo, suelto. Este es uno de tus libros, ¿no? Sí. Estás escrito con tu vivencia. Sí. Es mi libro bestseller, que por primera edición de este libro... Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. Qué impresionante. Ahí está. O sea, mira. O sea, mira. Por primera edición de este libro me amenazaron en Argentina. Porque acá no muestro las historias, acá escribo los mecanismos, cómo engañan, qué utilizan... Más estapando, digamos, claro, cómo funciona. Sí, cómo funciona. No hay ningún nombre, nada. Solamente mecanismo, para que ustedes entiendan la lógica. Claro. Y respuesta de amenaza por primera edición fue segunda edición, más grande. Porque realmente es así. Si vos empiezas... Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo te amenazaban? ¿Qué te hacían? Me llamaron, me dijeron mi dirección donde yo viví y decían, mira, si no vas a tapar su maldita boca, disculpa, te vamos a matar. Entonces yo cambié dirección rapidísimo aquí a otro lugar y nos hacemos la otra edición que se convirtió en un best-seller porque realmente es su único libro que está... Porque nadie en este mundo hace sacrificio con su propia voluntad que nadie sepa que yo estaba investigando. Todos piensan en realidad que una chica más quiere dinero, linda rusa, no confían en lo que realmente estás haciendo y lo que te interesa mostrar que es todo lo que está pasando y ayudar a personas. ¿Cómo comenzaste a entrar en ese tema que decías que tenías que ser parte? ¿Qué hacías? ¿Cómo formaste parte de esta situación tan compleja? Es muy fácil. Yo acerqué a un strip club donde chicas están bailando y también algunas chicas, la mayoría, después pasan con clientes a salida por tener sexo. Pero si vos no quieres, no, no es un burdel. Fue un strip club, fue un lugar legal donde vos tenés contrato de trabajo como moza o como bailarina. ¿Allá sigue siendo legal eso? Porque acá no se puede, ¿no? En San Petersburgo fue legal porque no fue burdel. Si no puedes tener sexo en este lugar. Una era consciente de lo que estabas haciendo en ese momento, ahí es donde estabas hablando vos. Sí. Y yo empezaba a bailar, bailar con caño, desnudar, dormir en camarín con otras chicas porque trabajamos desde seis de la tarde hasta seis de la mañana. Entonces no tenemos a veces ganas volver a departamentos tan cansados. Bailamos en tacos de 15, 20 centímetros. Claro, vos te sumiste en todo ese mundo para investigar. Sí, para saber, para que ninguna chica, ningún chico no cae en esta trampa. Por eso yo empezaba. Y algún día cuando yo estaba bailando, me acercan un chico guapísimo con lentes, todo. Y me dice, mira, sos tan joven. Yo tenía cerca de 20 años. Sos tan joven, tan linda. ¿Qué estás haciendo acá? Vamos a, vos deberías estar en las tapas de las revistas. Vamos a mi agencia de modeling. Ah, ahí encontraste una de las puertas. Yo entendí que es un proxeneta, pero ¿cómo yo puedo opinar sobre el proxeneta si yo no sé cómo actúa? Claro, vos tenías que acceder. Si no vivirlo, por ahí no lo podés entender tanto. Yo debería, yo digo, sí, vamos. ¿Sabes? Donde me llegué, creí que me llega a un lugar como agencia de modeling? No, me llega a un burdel. Burdel donde todas las chicas están sin su propia voluntad, pero están chantajeadas. Claro. Chantajeadas no por temas de documentos, chantajeadas, ¿sabes de qué manera? Dicen, chica, si tú vas a salir, escapar, tu lugar va a ser reemplazado por tu hermana. Tu hermana vive en tal calle y vamos a matar a tu mamá. ¿Que sacan la documentación también o no? Sí, sacan documentación, pero no es como, tú puedes volver a hacer que la policía te devuelven documentación, pero mi nieto, mi nieto de su familia. Y me asombra saber cómo vos estuviste en eso y hoy estás acá. ¿Cómo logra uno escapar de esa situación? Mira, yo cuando estaba en este burdel, yo tenía una metodología medio rara porque nadie utiliza eso, yo entraba en ese burdel, servía clientes, cuatro o cinco días para averiguar, primero, cuántas chicas hay, segundo, cuántas proxenetas hay y quiénes son proxenetas, porque cuando yo entraba, yo no sabía, no tenía ni la idea que una chica puede ser proxeneta. Ah, había mujeres también. Sí. No te puedo creer. ¿Sabes que lo que consumimos en la tele realmente pasa? Porque eso también lo vemos. Sí, porque para una mujer engañar a la otra es más fácil. Claro. Entonces, hay mujeres que eligen esta delincuencia. Sí. Porque cuando una mujer habla varios idiomas, está muy manipuladora, aproximadamente, acerca y dice, mira, ¿no te cansas abrir las piernas para 10 a 11 clientes a la noche? Mira, vaya a mi mano derecha. Te sube de rango. Sí. Y chica puede decir, no, si ella no está lista, no está tan cínica, engañar a criaturas de 15 años. ¿Qué triste, por Dios? ¿Cómo seré lo que está contando? Algunas chicas dicen, sí, no me importas. Ni un carajo. Claro. Sí, y empiezan a engañar a las criaturas, sepan muy bien qué va a suceder con ellas. Que, por ejemplo, una vez a la semana o a veces a tres días, proxeneta, nos suben al piso segundo donde servimos a los clientes, nos puse en un círculo y al centro puse una chica y obliga que nosotros todos miramos. Él empieza a golpearla y nos obliga a mirar y dice, si vos portaste mal, la vez pasado, la próxima vez vas a estar acá. Kitty, bueno, vos, todo esto que nos relatás ocurría allá en Europa. ¿Qué te llevó a vivir a vos acá en América, en Buenos Aires y preguntarte además, estas cosas ocurren en nuestra provincia, ocurren en nuestro país? Porque capaz que las vemos súper lejanas, pero aquí cerquita puede estar pasando lo mismo. Yo les digo, eso ocurre en todos los países. En todos lados. En todos lados. No importa si es país capitalista, socialista, no importa. Porque es el tema que lo más víctimas que yo vi, porque yo desde Francia, desde Alemania, ah, como yo rescataba, cuando yo averiguaba cuántas chicas hay, qué métodos de chantaje utilizan, si a través de información privada necesitan robar información privada, porque sin eso chicas no van a salir. Entonces, cuando yo averiguaba todo eso, yo desarmaba a la guardia porque yo desde 11 años practico kickboxing, como a Itaikiu, yo desarmaba a la guardia, robé cajón, que nos agarraba las piñas a todos. Ah, qué lindo. Robé dinero, información, devolví a todas las chicas, no decía que eso es periodista, no, no, no. Devolví, dice, estás libres, y chicas se salen. Yo le daba un chance, después, algunas vuelven, porque familias rechazan. Claro, son personas muy vulnerables. Sí. Me gustaría preguntarte, ya te lo pregunté en el corte, te lo pregunto ahora, bajar un poquito acá, a la Argentina, hace tres meses, creo ya, he perdido la cuenta al caso de Guadalupe, en San Luis. Sí. Se han puesto en contacto con vos, desde tu punto de vista y de todo lo que sabes que nos estás contando y la experiencia. ¿Qué pensás que puede haber sido? Se hablaba de trata, ¿qué puede haber sido con esta nena? Mira, hay redes de trata que manejan chicas solamente adultos, y hay redes de trata que manejan chicas menores, y hay redes de trata que hacen mixta, ¿sí? Y chicos y chicas, porque hay varios chicos que son víctimas de trata, que debería servir a los clientes homosexuales y todo. No te puedes imaginar, nos escatamos a los chicos de cinco años, con culito, que necesitan tres, cuatro operaciones acá en Argentina, y cuando me llamaron por caso de Guadalupe, pero pasaron muy tarde, porque cuando desaparece una chica, chico, veinticuatro horas primeros es la clave, necesitan cortar todo. Vos decís que arrancaron muy tarde con el suelo y mixta. Muy tarde, muy tarde, porque, ¿qué pasa? La mayoría, cuando tomamos el caso de menores, menores como ella, cinco años, ¿sí? Es muy menor, es una nena, muy chiquitita, ¿qué pasa? Los proxenetas acercan los jardines o escuelas primarias y sacan las fotos de chicas y chicos, después muestran a los clientes, ¿qué quieres? Y dicen, yo quiero ella, y después red de trata, averigua todo sobre esta chica y secuestra. ¿Qué pasó con la Guadalupe? Que ella jugaba con una amiga y acerque a una mujer y dice, vamos a jugar. Y Guadalupe desapareció. ¿Por qué? Porque Guadalupe fue elegida por algún cliente. Wow. Y, obvio, que fue trasladada inmediatamente desde San Luis por ruta, posiblemente que hasta Buenos Aires, porque la mayoría de consumidores están en Buenos Aires, están en local, o en Santa Cruz. Entonces, pero, ¿qué consume más? Disculpenme, consume más nuestros chicos que se llaman carne. No se llaman chica y chico, se llaman carne o paquete. Paquete 8. ¿Qué hacemos como papás? O sea, ¿qué consejo o qué le dirías vos a nuestros padres? Sí, por eso las metodologías que más ven en Argentina como están trabajando esta red para que la gente esté atenta en su casa. Sí, porque por eso yo estoy hablando tanto con docentes para que se vence alguien, saca las fotos de chicos, debería pararlo, porque sí o sí arman un catálogo. ¿Un catálogo? ¿A qué quiere? Porque trabajar con menor es más difícil, necesitas secuestrar físicamente, porque si es una chica mayor o chica que tiene 17, 16 años, te puedes engañar. Por ejemplo, ¿qué pasa en Argentina? Desde Buenos Aires, por ejemplo, yo estaba dando charlas en misiones y un día me da Franco para viajar a Iguazú. Yo estaba feliz para conocer Iguazú y cuando yo estaba volviendo y estaba terminando, yo vi un pegadito que dice, Buenos Aires necesita niñeras salario de 40 mil pesos. Es una total mentira, pero chicas, piensan que es Buenos Aires. ¿Pero por qué te diste cuenta que era mentira vos y nosotras no? Porque yo sé que en Buenos Aires no existe que te paguen 40 mil pesos para ser niñera. Es imposible. No. Pero chicas que no, Buenos Aires, mucho plata, para ellos 40 mil pesos, 40 mil pesos, nada. Y para mí, mucho. Yo puedo ayudar a mi mamá, a mi hermana, y chica, con últimos pesitas, paga pasaje, viaje, y acerca el lugar donde dicen, como siempre, manejan una mujer, una madame, que dice, ay, nena, sí, 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 necesitamos niñeras. Ay, qué bueno, yo estoy acá, como vos dijiste, yo estoy, ella no tiene ni peso, ella dice, dale, nena, volvete en una semana, porque chica, que tú vas a reemplazar, va a salir de una semana. Chica, ¿cómo es una semana? Yo no puedo esperar una semana, yo no tengo que quedarme, es Buenos Aires, todo caro. ¿Lo que viví? Ay, que, ay, dale, mira, nena, entonces, te puedo permitir que vos vives en este hostel, en esta habitación, y va a servir clientes. Chica dice, ¿qué? Yo soy quien, es una niña, ¿no? Y ella dice, no, 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 si querés, si sos una pelotuda, vuelve a su casa, pero, si, se puedes quedar acá, una semana sirviendo a los clientes, nadie va a saber, qué estás haciendo. Tengo una pregunta, ¿es considerable que los padres, por ahí, no expongan fotos de los menores, de las redes sociales? Total. Sí, hay, redes sociales, es otro tema, es, son muy peligrosos, tienen sus ventajas, y desventajas. Por ejemplo, si subís la foto de un menor, que no sé, que algo más de piel se le ve, directamente, por ejemplo, Instagram te borra la foto, antes no pasaba esto, ahora sí, no te dejan subirla. Depende de si, si hay algunas denuncias o no, porque yo, por ejemplo, hay Instagram abierto y cerrado, y en cerrado, te puedes publicar cualquier cosa. Claro, y los, por ahí la recomendación para padres, con chicos que les gusta subir la foto. Y los Proxenetas tiene una aplicación, que tengo yo también, que te permite mirar los perfiles cerrados. Ah, te hackean la cuenta. Sí, casi. O sea, una cosa así. Es una aplicación a través de cual Proxenetas chequean y buscan las criaturas, que publican fotos, con hashtag modelo, sexy, algo de así. Entonces, chica lista para engañar, y dice, mire, viajate a Buenos Aires para trabajar como modelo. Y chica dice, porque mire, tienes 300 me gusta. Chica dice, sí, no avisa ni mamá, ni papá, ni nadie. Por eso yo siempre digo, si te ofrecen alguna plata rápida, que no tiene ninguna relación con tu nivel de profesionalismo, es una trampa. O con el profil en el daño. Con el profil en el daño. Con el profil en el daño. Sí, porque, por ejemplo, mis amigas, y después de mis charlas, chicas me dicen, Kitty, yo recibo esta oferta, ¿es trucha o no? Yo chiqueo, si es trucha. Entonces, debemos investigar, trae la policía y todo, porque la mayoría de chicas tiene vergüenza de decir a mamá, y vienen a casting, casting, solas. Claro. Y por eso le dan agua con droga, y hacen las fotos provocativas, fotos de vagina, de todo. Después dejan a ir a chicas. En muchos casos le piden fotos, ¿no? Mandan fotos. Sí, mandan fotos eróticas, pero más ellos hacen esas fotos, que chica drogada, no acuerden nada, después muestran estas fotos, y dicen, mira, ¿quieres que yo publique estas fotos a todas las redes sociales, a páginas de Estados Unidos, Pornhub, para que todos sepan que sos una prostituta, que viajaste desde Posadas, por ejemplo, por acá, por una semana en Buenos Aires, para putear? Vamos a arruinar tu diputación, si tú no vas a servir a los clientes. Ese es el chantaje. Hace tantos años que pasa esto, que me da la sensación que es imposible frenarlo, y con tanta red social y tanto avance, cada vez es más difícil. A mí, no sabes cómo me asusta con el tema de mi hija, porque yo por ahí subo una foto a las redes sociales, y hoy en día me siento la peor mamá, realmente, de que pueda quedar en la nube la foto de mi hija, y que la conozcan. Es peor o no. Sí, yo te cuento. Cuando yo le daba charla sobre redes sociales, una mamá traje a su nena, nena tenía 12 años, y yo hablaba sobre peligro de Facebook, porque en Facebook nos publicamos, yo vivo acá, es mi novio, es mi papá, mi favorito, este es Fernet con coca, me gusta, este es mi boliche favorito, ¿sí? ¿Qué hace Proxineta? Entra en este boliche, busca a esta chica, invita a tomar Fernet con coca, mira, yo le daba esa serie, y le dice, ah, yo también me gusta esa serie, entonces empieza a manipular, armar, porque Proxinetas, no tiene género, porque por datos de Protex, Protex es parte de Fiscalía de nuestra Argentina, que está dedicada solamente al delito de trata de personas, dicen que 47% de Proxinetas son mujeres, el resto son hombres, y recrutadores que recrutan, la mayoría son mujeres, pero que manejan redes, son hombres, pero recrutadores son mujeres. Y hay víctimas, hombres también, más allá de los que secuestran mujeres lamentablemente, pero también hombres ya más adultos, no solamente niñitos, jóvenes, o es más difícil. Y niñitos, y adolescentes, como por ejemplo, nos salvamos un chico que tenía 18 años, y una chica, desde, una chica, a través de Facebook, desde México, dice, mira, sos tan guapo, te quiero, te amo, mira, yo te compro pasaje, ¿por qué quedaste en Argentina? El culo del mundo, déjate acá en México, hay trabajo, yo te quiero, y envía el pasaje, y chico, mismo mecanismo de captura, digamos. Y el chico piensa, mira, ¿por qué no? Le tengo pánico a México, pero Miguel. Y nos paramos este chico con su mamá, y chico me dice, Kitty, sos una loca, yo soy muchacho, ¿qué puede suceder conmigo? Claro, claro. Yo digo, mira, tú puedes suceder tres cosas. Lo primero, te podrían obligar, servir a los clientes, viejos, homosexuales, ¿sí? Entonces, por tema de sexo, convertirse a un prostituto. Segundo, te podrían convertir a un mulo, ¿sabes qué es mulo? Para transportar drogas. Transportar dentro de su cuerpo, transportar drogas. Y si una cápsula se rompe, va a morir. ¿Por qué no es el chico de 18 años? Porque no tiene historia criminal. Claro. Entonces, más fácil conseguir una visa estudiantil para Estados Unidos, para que él, desde México a Estados Unidos, traje las drogas dentro de su cuerpo. Y tercera posición que puede utilizar un muchacho, es decir, mira, y ahora vas a trabajar en la zona rural, por comida. Si no vas, te van a montar. Claro, es una explotación laboral en todo sentido. Por ejemplo, yo cuando yo negué a hacer una película pornográfica, que yo debería, ellos quieren estigar mis pechos, estás a sangre, y cuando sale sangre, yo debería mostrar que eso me caliente, que eso me gusta. Qué horror. Yo digo que no. Me puse la pistola acá, al frente, y dice, mira, entonces, ¿estás negando? Yo digo, sí, negando. Y me hacen disparos, cerca del oído. Primero, segundo, yo pensaba que estoy muerta. Pero es que estás acá viva, con todo lo que nos contás. Sí, tenés que dar más conocimiento de lo que haces. Por eso estaba... Me acordaba del trabajo también que hizo Susana Trimarco en su momento en Buenos Aires, por su hija, que se involucró mucho. Sí, Susana Trimarco estaba buscando su hija, sí, pero ella no podría entrar en Bordel por tema de su edad. Claro, Porque en Bordel, si una chica, porque cuando se separó su chica, Susana tenía 47 años. Es muy vieja para... Para lo que no... Para lo que es vieja. No, no, Si vos puedes entrar en Bordel, si vos tenés máximo 23, 24 años, después de eso, no, vieja, no sirve ningún carajo. Por eso, hombres sí pueden entrar porque son clientes, y mujeres no. Por eso puedes buscar... Porque el cliente no la quieren, es el perfil que quieren, por eso son tan chiquitos. Y mujeres es, por ejemplo, yo quería tener las trenzas, porque cuando bailas, cuando se pega suelto y largo, te da calor, te dan calor, tremendo. Me prohíben hacer las trenzas, me puse maquillaje provocativo, por eso yo ahora no uso maquillaje, porque 8 años me obligaron a hacer maquillaje muy provocativo, peinado que ellos quieren, plancharlo pelo, ropa, siempre taco, ropa, y taco no importa, si por ejemplo, yo salgo desde un lugar para dormir, debo que caminar en taco, no con zapatos deportivos, por ejemplo. Entonces, si chicas creen que yo puedo, con cualquier mi vista, alternativo, algo de ser parte de modelo, ser prostituta, no. Hay reglas muy rectas, que ellos quieren controlar, no solamente tu psicología, tu miente, también quieren controlar todo, desde cómo te vestiste. Es algo muy importante, que chicas que fueron explotadas 2, 3 años, cuando nosotros recuperamos, a veces no tiene útero, porque está cortado, porque por tema infierno, tiene sida, sífilis, y tiene mucho síndrome postraumático crónico, síndrome Stockholm. muy difícil recuperar a esos chicos y chicas que salen de la trata. Imagínate, son de 2, 3 años, y si una chica, por ejemplo, está explotada 4, 5 años, después, el próximo día dice, ah, no, vieja, no sirve más. ¿Crees que dejan a ir? No, lo matan, pero lo matan no con pistola, lo matan, ¿sabe cómo? Con sobredosis. Y cuando nosotros encontramos un cuerpo de una prostituta con sobredosis, ¿qué policía piensa? Un accidente, se drogó más. no pasa, investigación policial, entonces, proxionistas son muy manipuladores, y no quieren que después que policía encuentre un cuerpo, empiece a investigar, a pesar de toda corrupción que hay en todos lados, en periodismo, en policía, en jueces, todo, a pesar de todo eso, hay hipocresía, y hay desconocimiento total, por eso yo estoy dando capacitaciones para gendarmería, policía y fiscalía, para que ellos sepan eso, y atraen atención. Claro. Es muy importante. Para que estén atentos, tal cual. y a jóvenes para que no aceptan, no viajan. Sobre todo, ¿no? La prevención. porque una chica, después de charla, antes de charla, me dice, Katie, yo quiero viajar a Francia para trabajar como niñera, o como modelo, aún no sé. Yo digo, mira, quieres viajar a Francia, ¿sí? ¿Habla francés? No, pero yo más o menos, ¿inglés? Un poquito. Yo digo, ¿tú crees que en Francia hablan todo en español? No, prende la lógica. ¿Quieres viajar a Francia? No sabe francés, inglés más o menos. Yo estaba en la Francia, en Francia saben inglés, pero no usan. El tema de ser niñera y del modelismo son los más fuertes, digamos, para estar atentos. porque son más famosos. En el ámbito artístico también mucho. Sí, artística plástica. Juegan con la ilusión de la gente, ¿no? Eso. Y cuando chicas están en la Francia, entienden que no pueden conseguir trabajar como niñera, porque es joven, es migrante, y no sabe idioma. Entonces crees que, por ejemplo, imagina, sos mamá francesa, tú tienes una hija de tres años, y tú vas a aceptar una chica que habla español y mal inglés para tu niña. No, crees que tu hija va a aprender francés. En sentido común. Claro, y a pesar, tú tienes marido, y es una chica linda joven. No, no te vas a arriesgar. Lamentablemente, es una cosa lógica. Hay que estar muy, muy, muy atentos. Bueno, el mensaje para cerrar, ¿no? Esta entrevista tan interesante. Kitty, un placer enorme conocerte, felicitarte por tu trabajo, porque la verdad es admirable lo que haces, y si quieren conocer más acerca de ellas, está su página web, allí en pantalla, pueden leer sus libros, donde ella relata todas estas vivencias. Y también, todas las redes sociales, por ejemplo, Instagram, yo siempre publico mandamientos antitratos, por ejemplo, siempre publico novedades, todo, y también, si alguien tiene duda, sobre el tema trata, puede comunicar conmigo, a través de redes sociales, y, en nuestra Argentina, querida Argentina, tiene una línea gratis. Ay, cómo es. Anónima. Para denunciar. Para denunciar. Muy buenos. ¿Cuántos? Uno, cuatro, cinco. Listo. Uno, cuatro, cinco. Veinticuatro horas, cada día, anónima. ¿Cualquier información que uno tenga? Sí, duda, duda. Estás abierta para cualquier consulta, ¿no es cierto? Sí, yo también, yo tengo mi equipo, que yo soy cara visible, pero mi equipo, abogados, médicos, todo, que nosotros podemos dar consulta gratis, ayudarlo, por eso, yo varias veces tengo información, me escriben los muchachos, muchachas, a través de Instagram, y me piden, Kitty, tengo duda, o me parece que es, o a qué es relación con el tema de aborto, de todo, yo siempre estoy dispuesta, porque para mí salvar nuestra generación futura, es la clave, es lo primero, porque si nosotros vamos a perder que jóvenes no quieren quedarse así, o están explotados a través de películas pornográficas, perversos, sexo con animales, después imaginar el nivel de perversión que hay en este mundo criminal, y estás también, relacionado mucho con narco, con documentos truchos, entonces con varios delitos, entonces, ojo, si tienes dudas, no te dudes, comunicar conmigo, o línea 1, 4, 5, es línea nacional. Perfecto, Kitty, gracias, un placer enorme conocerte. Muchas gracias a ustedes, para esta ventaja, dar información, muchas gracias. Un espacio que no queríamos dejar de tener, y desaprovechar por la visita de Kitty aquí a Mendoza. Vamos a hacer una nueva pausa, y en un ratito volvemos. Vamos a poner las cuentas claras.